Bendecido despertar, en la voz Alma Gutiérrez. En cambio, el espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Y no en vano, los que pertenecen a Cristo Jesús han sacrificado lo que en ellos hay, de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues, vivimos animados por el espíritu, autuemos conforme al espíritu. No busquemos vanaglorias, encerzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22-26 Gálatas 5, 22-26